¿Qué es la moda de la revolución industrial? No, una moda general. Estaba el burgués industrial que quería tener su castillo y se rescataban espacios. Las ciudades empiezan a tener el hacinamiento de la revolución industrial, entonces mucha gente de dinero compra un castillo para vivir alejada del hacinamiento que produce el crecimiento desmedido de las ciudades en el siglo XIX. Y también se da a nivel político, porque para hacer actos protocolares, para exaltar la figura de un líder político, nada mejor que tener un espacio representativo. Nosotros también lo hemos vivido, con la residencia presidencial que estaba donde estaba ahora la Casa Rosada, perdón, la Biblioteca Nacional, demolida después de la caída de Perón, y con la residencia presidencial de Olivos, que también hay mucho cuestionamiento, porque es relativamente reciente la ocupación de la residencia presidencial de Olivos, no es tan antigua. Es una donación de los herederos de las familias Cuenaga, ¿no? Y bueno, ¿y por qué ese gasto desmedido? Hay quienes ya piden, que yo también me puedo pensar, ¿para qué gastar? No sé, el presupuesto es enorme de la residencia presidencial de Olivos, ¿con qué fin? Es como una herencia de lo monárquico, de tener un lugar donde está el príncipe rodeado de lujos, medio ocultos, que solo puede acceder a lo que Millet llama casta, pero en esta época del siglo XIX era la aristocracia, ¿no es cierto? Que solo podía acceder a Versalles una determinada cantidad de gente, a fin al monarca. Bueno, lo mismo pasa en Olivos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una moda general, pero que también en las instituciones del Estado, especialmente en la restauración monárquica y en el segundo imperio, llega a su máxima expresión, porque es como decir, yo soy un emperador, cuando uno no tiene la legitimidad de origen tan bien asentada, lo busca a través de la arquitectura. Esto es muy importante también. Cuando yo no estoy seguro de mis antecedentes, lo voy a buscar en medios que me den prestigio. Bueno, en nuestro caso, la arquitectura y los automóviles, no sé, el automóvil también da mucho prestigio. Puedo ser un ganso, pero si me ven arriba de un BMW, mi discurso como arquitecto incluso, tiene otro valor. No sé, me parece, entonces está respondido a tu... Yo me acuerdo cuando daba muchas charlas por el interior, que visité más de 200 ciudades, bueno, en un momento un intendente me dice, son boludos, ustedes que andan en un auto como la gente, no venir en micro. Yo iba en colectivo, la mochila, qué sé yo. Después empecé a ir en un auto más o menos bueno, entonces me pagaban... Pensaban que lo mío era que valía más. Marketing. Bueno, marketing personal. Bueno, muy bien. Bueno, entonces por eso la valorización de... Bueno, Pierre Fons, que es la residencia de Napoleón III, que es una de las tantas, porque estaba más cercana a París también. Entonces, ¿qué pasa allí? Vemos la apariencia actual. Fíjense que le han hecho una calle en homenaje a Violet Le Duque, en el entorno, porque se hizo toda una reconstrucción donde tenemos una imagen idílica de este castillo, pero que para nada tiene que ver con su historia propia. Estas son imágenes tomadas de Google también, pero que vemos toda esta cuestión del gusto del siglo XIX y aún del XX, las murallas bien puliditas, bien prolijas. Esto gusta mucho a tu tía Delia cuando se hace el tour de un mes por Europa, que sea un castillo como la gente, ¿no? Con baños, con infraestructura sanitaria, porque el otro tema sanitario es muy importante en todo este tipo de construcción, que implica toda una reforma que ustedes como arquitectos conocen mejor que yo, todo lo que implica poner infraestructura sanitaria en un lugar donde no la hay. O sea, a todos nos gusta hacer una visita larguísima de dos horas, pero ir a un baño como, ¿qué admiramos de Europa más que nada? Los baños, de la UADE. Bueno, la UADE tiene dos cosas buenas, que no son tanto los profesores o los alumnos, los Peterson y los baños, que uno puede ir, pero digo, también es un valor agregado, ir a un baño, no sé, no es una cuestión menor. Entonces, la infraestructura sanitaria, los sectores húmedos, hay que ponerlos en valor, y eso implica el sacrificio de sectores, supongo, ustedes lo saben mejor. Pero el estado de Pierre Fons, antes de Violet Ledoux, que era un estado ruinoso, con agregados, hay baluartes o bastiones que se falsifican en el siglo XIX y XX, para que parezcan más bastiones de lo que eran, porque a lo mejor nos puede decepcionar la realidad, ¿no? Entonces, la tenemos que revestir, idealizar. Entonces, empieza la reconstrucción que llega a entrar el siglo XX, ¿no? que se hacen maquetas y demás. Ahora, una computadora, ¿Castillo de Wilson, que es de la media? También, sí, sí. ¿Esto? Sí, exactamente. ¿Es redujo, sabés, por ejemplo, por ejemplo, por allá, panas, recépticos, está bien que convengamos que la gente que tiene mantenimiento, Isabel no va a ir a un castillo ruido, que no va a pintar el siglo XX. Sí, sí, sí. Estructuralmente mantiene mucho de, si bien tuvo muchas intervenciones, estructuralmente tiene mucho de sus orígenes. Y no es un castillo que uno diga, oh, esto es de tu hijo, y... No, pero tiene muchas intervenciones que acá también aparece citado en la bibliografía, de Winsor. Pero lo que para mí lo que quiere decir es que, cuando lo elijan de estos castillos por dar una estética que no es la que le digan, para esto de que la gente lo vaya a ver, porque no querés ir a ver algo que se está cayendo abajo. No, no, por eso digo, o sea, por ahí no se entendió, pero eso fue una consulta. El castillo de Winsor, si bien, es original, tiene partes muy planchadas, o sea, partes planchadas, sí, sí, es originalmente. Sí, es algo, sí. porque la propia familia real con el tiempo le fue puliendo. A partir de la reina Victoria, más que nada, del siglo XIX, sí. A partir de ahí es cuando se empezó a... Bueno, hubo, como vos decís, tiene un largo historial que se remonta a los normandos, el castillo de Winsor desde la invasión normal, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a ver, empieza con los normandos, y después tiene todas unas intervenciones con Enrique VIII, la cocina, ¿se acuerdan? Que decía, cuando vos vas a Winsor, hoy la gente come más sano, pero en aquella época, te dicen, los nobles que morían por comer todo el día carne y, digamos, frente... Este... Bueno, la invasión normanda, de 1060, por ahí. Entonces, después tiene intervenciones con Enrique VIII, después tiene intervenciones en el barroco, en el neoclasicismo, se lo, como decís vos, se lo planchan en el fin del siglo XVIII, y luego, en el siglo XIX, cuando, a partir de, no solo de la reina Victoria, sino de, de uno de los tantos reyes, posteriores al neoclasicismo, que empieza el romanticismo, el espíritu romántico. Entonces, empieza todo un trabajo de ornamentación, que llega hasta el siglo XX. Por supuesto que, como está activo, nos hicieron las funerales del, del príncipe, del marido, del consorte real, si mal no recuerdo. ¿Cómo se mencionó el barroco, Carlos? Bueno, volviendo, ahora vamos a tocar el castillo Windsor. En los diccionarios aparece todo un imaginario, y acá tenemos a Napoleón III visitando Pierre Font. Napoleón III después va a ser muy criticado, digamos, no sé si el paralelo amerita, nosotros hemos tenido un presidente en los 90, también muy fastuoso, digamos, que se movía en Ferraris. Bueno, es como, salvando las distancias, desde el equivalente de Napoleón III. Todo el gusto por lo recargado, lo fastuoso, porque tenía que hacer una construcción, un pasado que no tenía tanta legitimidad de poder. ¿No es cierto? ¿Cómo? Ah, bueno, también, claro, en todos esos espacios monumentales. Entonces se hacen salas de armaduras nuevas, ¿no? Las salas de armaduras de 1870. Cuando uno ve en la infancia, por lo menos mi infancia es el mundo de armaduras, tan fascinante, es del siglo XIX, toda esa épica, ¿no? Castillos que tienen su armadura, ¿no? Esto es una cuestión del siglo XIX, más que del medioevo, ¿no es cierto? Y acá, justamente, puse como ejemplo Winsor, porque también tiene un largo historial de intervenciones, hasta que incluso en el siglo XX tuvo una parte que se incendió, y entonces tiene toda una... Hay vicisitudes que suelen surgir. El castillo de Winsor, recordemos, cerca de Londres, ¿no? Es un complejo muy grande, ¿no? Pero que se supone, esto es una hipótesis, ¿no? Un grabado. El castillo de Winsor, normando hacia 1090, un carácter rústico, que muchas películas británicas, están muy bien la reconstrucción de la época, ¿no? De la época medieval inglesa, que muy poco tiene que ver con después toda la expansión que tuvo Inglaterra a partir de la Revolución Industrial. Entonces, incluso, sépanlo que, digamos, los pueblos originarios de las islas británicas eran ágrafos, toman el alfabeto de los romanos, sépanlo, ¿no es cierto? Lo saben. Por eso el inglés tiene una fonética tan diferente de su escritura, porque ni siquiera eran letrados, ¿no? La cultura estaba en el sur de Europa, y el dinero estaba en el sur de Europa. Pero bueno, entonces empieza, fundamentalmente, en el periodo victoriano, la puesta en valor, incluso se lo empieza a mostrar más, ¿no? Y empiezan las restauraciones, como decís vos, hay un mantenimiento permanente también en un grupo, en un conjunto arquitectónico, ¿no? Hubo un derrotero muy extenso de modificaciones y de agregados, como decimos, la capilla en el gótico, en la época de Eduardo IV, y después en el Renacimiento, le van haciendo agregados, incluso estábamos mencionando la parte de donde está la cocina, y hemos hecho mención a las distintas, en el barroco también tiene modificaciones, hasta llegar a la actualidad, como lo vemos, ¿no? que es un espacio de representación importante, pero en Inglaterra también, yo para mostrar otros ejemplos menos conocidos, porque Winsor lo pueden encontrar fácilmente, aparecen falsos castillos, por doquier, ¿no? falsos castillos que se aparentan mostrar como medievales, pero que no lo son, entonces esta moda que empieza antes que en Francia, en Inglaterra, empieza a fin del siglo XVIII, ¿no? y se prolonga durante todo el siglo XIX, entonces vamos a tener el mismo Nash, que ustedes lo conocen por el pabellón de Brighton, ¿no? El pabellón real de Brighton, que tiene tanta mezcla de estilos, ¿no? Tiene estilo del arte mongol de la India, del arte islámico, del arte chino, el pabellón de John Nash, no sé si lo ubican, de Brighton, que está en una playa, ¿no es cierto? Después lo vamos a... estamos mostrando imágenes ahora del castillo de Brighton, cuyo autor es John Nash, que hace su propio castillo en una isla, y que me gustaría... es un ejemplo de... después fue demolido en la década de 60, pero es un ejemplo de falso histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!